Miren amigos, esta es la troca de los sueños de la barba. Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a otro vlog aquí. Hoy es febrero, no, febrero, marzo 7 y aquí andamos nosotros. Miren, aquí anda la isla. A ver isla, ¿cómo te sientes? Mi ojo está blanco. ¿Y qué más te sientes? ¿Qué más te pasa con ti? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Puedes respirar? ¿Puedes respirar? ¿No puedes respirar? Y aquí está la barba de buenos días. Buenos días, estaba limpiando todos los desperdicios de los pájaros. Adiós, odio, odio que los pájaros llenen mi carro. I mean, es desperdicio, que es la diferencia de si avientan desperdicios de un perro y de un pájaro, es desperdicio. Ya está limpio. Buenos días. Ya está limpio el carro. Es que le habíamos apretado el carro a mi papá, no, sí a mi yard, y lo parqueó abajo de un poste de luz y lo estacionó, perdón. Lo estacionó abajo de un poste de luz y los pájaros hicieron, ¿cómo se dice? ¿Tuki? ¿Pupú? ¿Caca? Todo eso y cayó en el carro y a la barba no le gusta. Pero sí, entonces lo estaba limpiando. ¿Cómo te sientes, Pita? ¿Qué tienes? Mi, um, um, stuff keeps coming out of my nose. Oh, I bought you, te compré algo pa' que te pongas happy. Oh my God, mommy. A ver, enséñenos qué es. It's, yeah, it's like, it's like Legos. Son Playmobil figures. Yep, and I have this one. Oh, you know what, tenían de, tenían otros, como boy ones. Pero sí, aquí está la Pita, no fue a la escuela, la Tati tampoco, están súper mal, con tos, con flu, con gripe, con ojo, con todo. No, ya quiero que se les quite y se mejoren un poquito más. Yo sé que ayer casi no les hice blog cuando andaba en la tienda con la barba, pero les grabé un poquito. La única que fue a la escuela fue la Kaeli porque es la que está mejor. Porque ella quiere el dinero. Quiere el dinero. Es que el fin de mes siempre le damos un allowance por ir a la escuela y si faltan un día, si faltan un día, si faltan un día, le quitamos un dólar. Oh, Tatiana, ven, saluda, ven, ven, ven. Dile buenos días, amigos. Hoy. No, di buenos días, amigos. Buenos días. No, mommy, I have this one. Let's try it. How you do? Vamos a ver qué agarra. Vamos a echarle eye drops a la isla en su ojito. Enséñale tu ojito. Oh, shit. So, let's put little bonds and just keep it all out. Let's treat. Let's see. Let's see the towel around. A ver. Son estas. Se llaman sterile, esperate. Sterile hemopathic irritated eye drops. Let's open it. Sí, ya está abierto. We just got to put it in your eye now. No, 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 no. It's already opened. A ver. No. Sí. Miren, mi ojito. A ver, show us your eye. Ven, córrele. Ven. ¿Lista? Yeah. Que acueste la cabeza. No. Así. No. Sí, córrele. No. Sí. I don't want to. Sí, córrele. Ya la vamos a echar. Ok, voy a llamar a papito. Wait. Papito, come help me. Wait. I want to sit down. Come help me, papito. I want to sit down. No, I can't. She doesn't let me do it. I want to sit down. Ahí viene, papito. I want to sit down. Sí, you just got to twist it off. A ver, ya. Come on. Sit down. Ok, cuesta. Just close your eye. No, don't close your eye. Ok, open it a little. I want to sit down. Put it right here, papito. How many? Two. Yeah. It's going sweet there. Or not. No. It's just water. Don't touch it. It's just water. Hold it. You're supposed to hold it. You're supposed to hold it. No, 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 no. No, no, no. Not the little kiss. No. What happened? Get the back. No. Ah, leave me alone. It's going to get better. Hold. No crying, no crying. Hold. Sheesh. You mad? No! You mad? Leave me alone. What? ¿Qué estás cocinando? Estoy lavando unos trastes y estoy haciendo ahorita comida para mí y Daddy. Vamos a hacer meal prep a la semana. Es la primera vez que nosotros probamos, vamos a probar a hacer meal prep. Y ya tengo el pollito aquí cocinado. El pollito. Y después aquí la barba ya hizo los asparagus. Y tenemos aquí las sweet potatoes que las tenemos que cocinar. Y aquí tenemos nuestro arrocito café. Y sí, vamos a probar a hacer meal prep para la semana. A ver, espérense. Vamos a ver cómo nos va esta semana con esto de meal prep. Porque yo lo quiero probar, entonces la barba lo va a hacer pormigo. Y sí, vamos a ver. Ahí les cuento. Si ustedes quieren ver un videíto en comidas de meal prepping, denle like. O déjenme saber abajito si están interesados en cómo trabaja todo el meal prep. Y nosotros les hacemos un videíto. Ok, ahora voy a terminar de cocinar. Y después les grabo ya cuando esté todo, todo, todo cocinado y servido en sus containers. Ok, bye. Música aquí están todos nuestros míos para cuatro días en estas dos tenemos pollo ¿por qué estás cansado? keep doing what you're doing tenemos, déjenme abrirla para que miren lo que tenemos aquí tenemos pollo pollo con asparagus y sweet potato hice dos de la misma para tener un poquito de variedad y estos dos son pollo con arroz y asparagus y aquí fue lo que sobró sobró asparagus, un poquito de chicken y arroz y aquí está el de la barba para mañana cuando vaya a trabajar ahora tenemos que buscar manera en poner todo esto en la refrigeradora pero sí, aquí vamos a terminar el vlog del día de hoy aquí está Gina hola si les gustó este vlog no se olviden de darle like, suscríbanse al canal no se olviden de darle o no, no se olviden de darle